Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Hoy voy a escoger los ganadores del video pasado, ojo con eso Si, estoy regalando el arma nueva de 100 metros, anclaje mediano, se llama Laming Si quieres participar en este video, deja tu ID y tu plataforma y ojo con esto Necesito cambiar para el próximo video algo de esto, algo de lo que tú ves aquí Entonces dime, saca, ejemplo, al Fenrir y coloca, y ahí colocas tu opción con todo y armas free to play Nada de armas meta, todo lo que ya existe en el juego que ya fue nerfeado Hoy estoy usando esto para que te lo vaciles y vamos a probarlo, a ver que me sale Si me sale una batalla fuerte, espero poder pues tu sabes, dar buena pelea Porque con esto ya yo debería de pelear mucho mejor Solamente tengo un robot de distancia que me han dicho, pinceladas, pero tienes que tener uno Si, tengo que tener uno, y este sería el papá del papá de los helados Y este que está acá funciona extremadamente bien Pero tengo que admitir que con este drone no es la mejor opción para sobrevivir Es decir, ya no me vas a ver peleando casi con este bicho Porque con este drone igual me matan muy fácil Y bueno, voy a ver si puedo sacar esto Y tengo a este que es el que más me ha encantado Bueno, antes de comenzar vamos a ver todos los módulos Por si tienen algo ahí en pregunta Ustedes ahí traten de sacar conclusiones Y espero que les guste este episodio Vámonos Ok A ver, con que puedo comenzar aquí Yo creo que voy a comenzar con el Shell, si Es un mapa chiquitico Y puede ser que tenga un buen resultado aquí el Shell A ver, a ver, que hay por aquí Que me consigo Lo único malo es que no voy a pedir tantas por balizas, no? Es lo único malo, malo de verdad Me voy a ir Me voy a tratar de meter encima si me dejan ahorita con la habilidad, no? Ya me ayudó el compito aquí Tengo que dejar perder esta baliza así porque Bueno, ya me mataron ahí, no? Ahora, estos manes se fueron a la baliza de la casa Déjame ver si yo puedo hacer algo por aquí, no? Es un mapa muy pequeño Y no tengo como Protegerme mucho de, no? De corta distancia Déjame ver si puedo matar a alguien aquí No, está muy lejos Hay mucha meta aquí A ver si puedo con el Kubrick No, se puso Se puso Face Shift Pero si lo pude matar, no? Ahí sin querer apreté Ok Bueno, mi equipo todavía salió bastante fuerte No he podido apuntar a este precisamente por lo mismo Por el bendito empujón de los Chocochis, no? Bueno, ya lo mataron Me voy a tratar de ubicar el otro lado del mapa Aunque me va a quedar difícil, no? Me va a quedar difícil Hacerlo Me voy a meter por aquí A ver si puedo dispararle a este man Y déjame ver a este Cuando se quede sin escudo, no? A ver Tacata 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 Uf, ahí creo que le bajamos enlaces tan posiblemente Y aquí Tacata 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 Loco, pero es que me sigue cambiando la amiga como si nada, no? Bueno, ya tengo varios enemigos aquí No puedo hacer más nada Ok, voy a tratar de hacer esto Porque veo que el Kubrick se quedó sin habilidad, no? O sea que le puedo hacer daño sabroso A ver Ok No sé si puso los hijos ya Yo creo que sí ya puso los hijos Sí, ya puso los hijos ahí Pero a Messi ayudo al compita que está ahí Yo creo que entre los dos podemos matarlo Uf, puso otra vez los hijos No mames, loco Dejo que pone los hijos acá al rato Bro, mátalo Tú puedes Oh, loco Tómalo Estamos jugando bien Estamos jugando bastante bien Déjame quitar la publicidad que tengo de YouTube Que me pone BTS O sea que tengo cara de asiático No sé qué carajo Pero me sale solamente eso Yo jamás escucho a esa música O sea, jamás No soy fanático de nada de eso Ah, loco Vamos Mátese más, mántese más, loco Voy a sacar la pelota después de esto O sea, para tratar de ayudar Bueno, ya he ayudado, ojo, ¿no? Tampoco es que no he ayudado He ayudado, pero Digo yo, ayudar más, ¿no? Ok A ver, ¿qué puedo hacer yo? Ejemplo, aquí Vienen varios enemigos Voy a tratar de pegarle a los pequeños Porque los grandes Uf, loco Creo que me llevo otro Kugli, ¿no? Bueno Ya que puedo hacer aquí Yo creo que la pelota es lo único que me salva Porque me va a caer Es guindando una bola ahí Sin hacer nada, ¿no? A ver Voy a comenzar con La baliza del centro, ¿sí? Voy a comenzar con la baliza del centro Ojo Creo que es como un clan, me parece Y luego me voy a ir para esta baliza Porque yo dudo mucho que estos manes se pongan a A romper robots Siendo pay to win, ¿no? Ok, voy a recuperar esta baliza Ok, aquí se vino este man Que está bien No puede recuperar la baliza Porque Pixoney no me quiere Así de simple Es imposible Que no haya puesto esa vaina en blanco Ya O sea, es imposible Que no haya puesto eso en blanco Sí, aquí vamos a ver Que va a hacer el man Si va a saltar o no va a saltar Porque si no yo me voy Bueno, listo Ahí se quedó pegado ahí un rato Yo me voy a ir Pero para la baliza de la casa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay dos Hay dos enemigos ahí Me van a matar No hago nada Haciendo balicero ahí Ok, creo que Los enemigos Nos están ganando Obviamente es un clan Sí, veo que todos se llaman igual Se llaman México Saludos a la gente de México A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Irme a la otra baliza Sí, estoy tratando De explotar el Skygo Antes que me exploten a mí, ¿no? Ok Déjame decir sobrevivo Ojo No sé si voy a sobrevivir a esto Bueno Yo les dije No sé si voy a sobrevivir Déjame decir Puedo matar a alguien aquí Yo Ok ¿Dónde saltó el Titan? Ni lo veo, bros Les voy a ser sincero Ni lo vi Vamos a ver ¡Ah, loco! ¿Qué carajo es esto? Me cambió la mira De repente Como que si estuviese apuntando Al suelo, loco ¡Ah! Qué malo La puntería, de verdad Lo tenía ahí, o sea Lo tenía a Boca de Mingo No sé A Patre de Mingo Lo que sea, loco Pero por favor Pixani No me No me mientas con esa vaina Que no No pude hacer nada ¡Oh, joda, loco! A ver Mira, mira, mira ¡Oh, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! Saca la casta, bro Saca la casta ahí ¡No, joda! Bueno, creo que El clan era más fuerte Que el de mis aliados, ¿no? Pero yo jugué bien Creo yo O sea, en lo que cabe Jugué bien Aquí aguanto Aquí aguanto Aquí aguanto un poco Vamos a ver Aguanto todavía Aguanto Ok Ahora sí salto Ahora sí mato a este man Sí, porque sí ¡No, joda! Se fue para el carajo No mames, loco Vea que el juego Tiene unas vainas Que son tan poco Profesionales En cuestión de Mira Yo no sé qué es esto O sea No me puedo mover ¡Ah, loco! Bueno Me jodieron con esa paja de ¿Qué es esto aquí? Voy a darle Apoyo a quien sea Vamos, vamos, vamos Mata, 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 mata ¡Oh, loco! Bueno Creo que jugamos bien Con un hangar free to play Ojo Con un hangar free to play Quizá no hice mucho daño Pero vamos a ver Qué puede hacer En los resultados Me hice 7.7 millones Creo que jugué súper bien Pero no fui casi por balizas ¿No? Quede segundo, loco Quede segundo Contra más o menos Un clan Estuvo bien Para este hangar Joder Estuvo súper genial Vamos a ver los enemigos Para que tú te vaciles El momento ¿Sí? Ok Mira la diferencia De cosas Meta Con el hangar que tengo ¿Sí? Creo que jugamos bien No puedo ir por muchas balizas Porque bueno Habían curry Por todos lados Toda vaina loca Mira este Y el primer lugar De mi equipo ¿Sí? No me voy a poner A verlos a todos allá Simplemente un pedazo Este que tenía Me imagino que tenía esto Bueno Creo que jugamos bien Y esto es una muestra Que inclusive Con un hangar free to play Sabiendo jugar Puedes jugar bien Obtener buenos resultados Y dar peleas ¿Sí? Los últimos Que están aquí abajo También jugaban muy bien Mira 8 millones Se hizo 7 millones Se hicieron bastante Bastantes millones Esta todavía estuvo muy buena De verdad que sí